Muchas gracias por tenerme. Oye, y yo veo que siempre estás activa en las redes sociales y algo tienes en común con Talía que realmente tienen 1.4 millones de seguidores en su Instagram, así que las dos tienen los mismos. ¿Qué tal estás de activa? Tenemos muchos fans, a los fans los queremos mucho en... Ya, it's crazy. Oye, ¿estás preparada para el Retuforia que comienza desde ya cuando en tu teléfono tienes que encontrar una carátula de tu más reciente álbum? Entonces, ahorita... ¿Tras tu teléfono? Bueno, entonces empieza desde ya. No te pongas nerviosa porque sabemos que utilizas tu teléfono todos los días para tomarte muchas selfies, así que vas a tener que encontrar la foto, el cover álbum, el último que tengas por ahí. Sí. Oye, ¿tienen muchas fotos comprometedoras en ese teléfono? ¡Ah, no es cierto! ¡Ah, ya lo tiene! Ahora, el siguiente es tomarte una selfie. Sigue corriendo tu tiempo, ¿eh? Así que tenemos que hacerlo, porque si ganas, ya estamos. Y el tercero lo tienes que postear, ¿eh? Lo tienes que postear con... En Twitter lo tienes que postear con hashtag UFORIA RETO. Y también lo tienes que hacer un app. Tienes que hacer un app de UFORIA Música. Así que va corriendo tu tiempo. Y ya casi, ya casi estamos listos. Ya casi estás terminando. Y bueno, vas a hacer un increíble reto con Talía. Yo creo que es uno de los duetos más esperados. ¿Estás nerviosa por estar escuchando y estar posteando o ya estás acostumbrada? No, me siento ya lista, muy tranquila y... ¡I postre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Halú! ¿Cuánto tiempo? Enséñalo, enséñalo, porque... Ya, ponen el tiempo porque... Oye, creo que vas a ser una de las más rápidas, ¿eh? Creo que puedes ganar retos con... Mándales saluditos a todos. Saludos a todos mis Beastars, los quiero mucho. Y ya, thank you so much for your support. ¡Suscríbete al canal!